Aplausos Bueno se ve media mal eh Aooo que bueno se alfine es Te deberías de sacar a la música eh No me...no, un aplazo por favor Ahí esta, es la guitarra autografiada por moderato que vino a la MTV Live Vinieron a la MTV Live, firmaron la guitarra Está por Elohim, por Roy, por Javi, por Brian Amadeus Y también por Mick Marcy Así que ya sabes, hubo una promoción en MTVLA.com Ya hay un ganador o ganadora Ya existe el dueño de esta guitarra Y la vamos a estar regalando dentro de una semana Así que échale mucho ojo porque puede ser la última vez que la ves, ¿no? Una edición especial, ahí está, autografiada por Moderato Y hablando de estos chicos fashionistas Fíjense que hay una nueva categoría para los premios MTV Para los premios MTV hay una nueva categoría que se llama La Mejor Fashionista La Mejor Fashionista se estrenó el año pasado Pero aquí ya están las nominadas Está Denise de Belanova Hayley Williams de Paramore Katy Perry Rihanna Y Gaby de Kudai Muy bien, ahí están las nominadas para La Mejor Fashionista de los Premios MTV 2008 ¿Tú por quién votarías? Por Hailey Williams de Paramore Yo igual ¿También acá? Igual ¿También allá arriba? Por Katy Perry Bueno, pues tú puedes decidir Tú puedes decidir quién se lleva ese premio votando en MTVLA.yahoo.com Así que participa para que tu artista favorito se lleve esa lengua de La Mejor Fashionista de los Premios MTV 2008 Seguimos nuestro conteo Seguimos en nuestro conteo ¡Yea! ¡Yea! ¡Gracias!